El ex presidente Eduardo Dualde reapareció públicamente en un encuentro con Hugo Moyano. En realidad participaron de un almuerzo junto a Jerónimo Venegas por el cumpleaños de este dirigente rural. Dualde dijo que va a volver a trabajar por el país y por la doctrina peronista. Si nosotros hablamos de los 3.500 pesos, es un salario bastante bajo para que el trabajador pueda vivir con una idea de dignidad. Ahora, si lo hacemos en porcentaje a lo que cobra anteriormente, sí va a dar un porcentaje alto. Por eso hablamos de cifras concretas y no de porcentaje. Porque apareciera como que el porcentaje es una cifra muy alta y no es tan alta, no es demasiado alta. Creemos que con 3.500 pesos es el comienzo para aquellos trabajadores que no tienen organización gremial que los representen. Como ya no, usted dijo a lo que manifestó la presidenta que aumentaría un 25% el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que esto es insuficiente cuando la inflación va mucho más hacia el público. Por supuesto, tengamos en cuenta que el año anterior no hubo aumento del mínimo no imponible. Por lo tanto, se juntaron los dos años de una inflación que rondan alrededor del 50%. Si el aumento del mínimo no imponible del 25% es completamente insuficiente. Porque los salarios han aumentado bastante más del 25%. ¿Qué significa eso? Que el porcentaje que se determina, en vez de percibirlo el trabajador por el esfuerzo, el sacrificio que hace, se lo lleva el gobierno. Y esto no es justo. Gracias. 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 Gracias.